La vida dentro del deporte suele generar muchos sacrificios y éxitos, sin embargo, la vida dentro de la disciplina suele ser muy corta sobre todo en la lucha libre, pues las lesiones están a la orden del día. Uno de los máximos exponentes de la lucha libre en México durante los años 90 fue el cubano Conan, quien logró ser todo un protagonista en la entonces nueva AA, fue tanta su popularidad que llegó a ser parte de la WWF, actual UE. El cubano se ganó el respeto de todos los fanáticos de la lucha libre mexicana al ser considerado uno de los rudos más emblemáticos, desatando una encarnizada rivalidad con Carmelo Reyes y Encaraz, al punto de participar en la épica batalla de lucha de carrera contra carrera el 30 de abril de 1993 en el primer triple manía. Conan, al igual que la mayoría de los luchadores, vivió altas y bajas dentro de su trayectoria pero fueron las lesiones que le hicieron alejarse de los cuadriláteros hasta que en 2008 decidió abandonarlos por completo. Hace un par de años, el luchador dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter que fue sometido a un par de operaciones, la primera en la pierna derecha y la segunda en la cadera. Successful Surgery in San Diego Sanky Utooldo elwiserspeak.twitter.com barra utzin3u2dg, Conan, arroba Conan 5150, Mark 9, 2018 Carlos Espadas ha venido a menos en los últimos años por sus distintas lesiones en las rodillas, cadera, hombros y espalda, orgullo o necesidad. A pesar de todos esos malestares físicos que ha cargado, el luchador dejará el retiro después de 10 años el próximo mes de diciembre y Conan volverá a los cuadriláteros para la empresa Major League Wrestling MLW, en Estados Unidos. De acuerdo con Medio Tiempo, la MLW anunció este combate ante Loki después de los retos verbales que se lanzaron ambos gladiadores desde hace más de un mes por lo que esta lucha será sin descalificaciones el próximo 14 de diciembre en el que estará en juego el Campeonato Mundial MLW. Esta noticia ha generado sorpresa entre los fanáticos, pues muchos afirman que el luchador cubano puede poner en riesgo su vida, pues a su avanzada edad podría tener lenciones muy serias. Con información de Publimetro, todo luchas y medio tiempo fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!